Bien Melo, 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 Bien Melo Bien, 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 bien Melo, donde bailamos el sabor se siente entero, los negros te hacemos que te sueltes el pelo, la raza te pone a bailar el mundo entero, sabes que yo quiero que danzando toque el suelo, así se vende el aguacero, me visto bien Melo, pégateme Morena moviendo tu trasero, que tus movimientos me hacen sentir bien Melo. Bien Melo, 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 bien Melo Estamos melos, aquí yo me les revelo No quiero que nadie me venga con recelo Ya no hay cordura, pues me vete bien melo Como si el planeta este fuera el cielo del corrinche Donde nadie para quieto Esto más que nadie lo sabe me exprieto Que el real sabor se vive en el gueto Donde nadie tiene miedo de mover el esqueleto Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar Y que todo el mundo sabe que esto empezó en África Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar Y que todo el mundo sabe que empezó en África Esta es la nación del corrinche Bien melo, bien melo, bien melo Bien melo, bien melo, bien melo Bien melo, bien melo, bien melo Son patadoc y re chiqui récord, bien melo Desde ella en récord Pa' que todo se revele Pero ensaya P.E.A.Y.